Aquí llega el flamante Herbie. Es como dinamita. Este estupendo cacharro corre nuevas y divertidas aventuras en la más reciente producción de Walt Disney, Herbie Torero. Es Herbie, el fantástico bólido. Jamás había visto nada parecido. Una sensacional actuación cuando se lanza al ruedo o cuando persigue a una banda de gánster. ¡700 mitas en un platanero con ruedas! ¡Intenta arrancarnos la cola! ¡Cuidado! ¡Se llevan el oro! Creo que quiere decirnos algo. Es un coche, mujer, no la muna Francis. Harvey Korman. Y el mejor de todos los personajes de Disney. Herbie Torero. Un coche capaz de torear a cualquiera. Lo siento. Herbie Torero. La película que cortará la oreja y saldrá a hongos.